Bueno Jesús, primeramente felicitarte por supuesto por este nuevo libro... ...¿qué opinión te merece luego de esta presentación a casa llena... ...además en el Real Casino de Madrid? Bueno, pues en primer lugar lo que tengo que hacer es dar las gracias... ...a toda la gente que ha venido y sobre todo... ...era un libro que era necesario hacerlo porque... ...contamos lo que no se ha contado ahora en la historia de España... ...contamos esa hazaña, esa hazaña jamás contada... ...que fue que España fue dueña del Pacífico... ...y además no sólo lo contamos dejando en evidencia... ...aquellos que se apoderaron de lo que hicieron nuestros grandes navegantes... ...y exploradores como fueron los británicos... ...sino que además lo adornamos con grandes gestas de nuestros tercios... ...grandes gestas de los tercios españoles en Río de la Plata... ...o por ejemplo destacando también a grandes héroes como Sánchez de Tobá... ...que llegó hasta el propio Londres, hasta sitiar el propio Londres... ...o por ejemplo el tercio de Sarmiento que gastó en Novo... ...hicieron esa resistencia numantina contra los 63.000 fieros soldados turcos... ...de Balba Roja ¿no? ¿Por qué consideras importante el haber hecho este libro, el haberlo escrito... ...en momentos como los que estamos viviendo no sólo en España sino en el mundo? ...porque creo que un país que reniega de su historia es un país huérfano... ...y que está condenado a la auténtica aniquilación... ...y por eso ahora más que nunca la gente tiene que saber su verdad, la verdad... ...la verdad sobre todo de nuestra historia para que nuestro país no esté condenado a la destrucción. Ahora más que nunca España necesita saber de sus raíces para poder superar... ...para poder superar, digamos, los momentos tan críticos que le vienen. Bueno, después del éxito irrefutable que tuvo la primera entrega cuando éramos invencibles... ...más de 100.000 ejemplares vendidos, esta segunda presentación o esta presentación... ...de esta segunda entrega, mejor dicho, ¿qué viene? Porque has estado insistiendo recurrentemente en ensalzar a los héroes españoles... ...al papel de España en el mundo y pues por supuesto que toda la audiencia... ...además se ha dado sita aquí en el Casino de Madrid para comprar tu libro recién el primer día... ...pues me imagino que querrás saber cuáles son tus planes, no solo como escritor... ...sino también en la cadena, en Distrito TV. Bueno, como escritor lógicamente se saca de este libro que es, digamos, la trilogía... ...de cuando éramos invencibles uno, los invencibles de América dos... ...y este es el, cuando éramos invencibles dos, ¿no?, y que la gente sepa lo que fue... ...el imperio español no solo en Europa, sino en América y en el océano, o sea, sea en el mundo... ...seguramente que sacaremos, empezaremos a estudiar nuevos libros... ...que descubran cosas increíbles de los españoles y que desgraciadamente no lo sabemos. Y respecto a la cadena, pues, continuar, continuar, digamos, con esta expansión... ...hemos hecho grandes fichajes, como Daniel Lacalle, José Antonio Vera... ...ahora Eurico Campano también se va a incorporar a la cadena... ...y tenemos en previsión hacer grandes nuevos programas, muy atractivos para nuestro público... ...porque nuestro público necesita más que nunca esa verdadera información... ...porque somos un auténtico oasis de libertad en este, digamos, mundo informativo tan viciado. Por eso, seguimos animando a todo el mundo que forme parte de la resistencia... ...porque, como yo digo siempre, la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Finalmente, para ya terminar la entrevista, ¿qué le dices a las personas para que adquieran el libro? ¿Cuál es el mensaje y la novedad en esta entrega? Pues que ya llevamos 500 años sufriendo un auténtico acoso cultural, una auténtica mentira... ...que es esa auténtica leyenda negra, y ya es la hora de recuperar la verdad, de reconquistar la verdad... ...y qué mejor forma de reconquistarla, sintiéndose orgullosos de esos grandes héroes españoles... ...que dieron su vida por hacer de España el primer imperio global de la historia. Por eso, yo creo que tienen que leer el libro para sentir orgullo de dónde vienen y saber a dónde van.